y nomás le echó un chorrito así de ese esquimador que andaba por un solo metido el esquimador, el esquimador, el esquimador cuando sos negro le echó tanto y tu le echaste el esquimador también? no tío, yo primero le echó tantito y una botita le echó tantito, date cuenta que todo el esquimador llevaba medio esquimador con ese esquimador, que pa madre calientito y la madre si ya me quito el esquimador te alegranaste si ¿sabes que? me dejaron para acá y traían un pincuero me agarré malamotito por eso déjalo porque supuestamente no tomaba no tomaba malito me agarré un vasito de esos de chame de mi chame probando para acá, el té como es una maloca me agarré un nuevo pego ya le debían regalación todas las leyes le regalan un vino un vino de litro a su mano de un presidente lo dice toma de carne toma de carne toma de carne no me agarré 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 para acá